Tenemos que ir mezclando mientras vamos poniéndolas en zumo, poco a poco en gotitas, porque no queremos que quede muy líquido. Sino que la idea es que quede como una pasta, para poder agregárnosla en la piel, sin mancharlos todos, básicamente es... Le iría a intentar no hacer demasiado, porque no queremos que tirarlo, desperdiciarlo, sobre todo porque la espirulina no es tan barata como nos gustaría que fuera. Creo que ya lo tenemos, lo hemos conseguido, voy a mezclarlo bien, y este es el resultado para que lo puedas ver. Yo prefiero aplicarla con un cepillo, así nos vamos digamos, se va adentrando mejor en... Los sitios pequeños, nos va rellenando bien los poros, y no nos manchamos la mano, porque no sé si os habéis dado cuenta, Pero la espirulina llena todo de color verde, de manera exagerada, un poco digamos. Especialmente, sí. ¡Suscríbete! También tengo esta costumbre o tendencia, digamos, de ponerme las mascarillas también en los labios porque, no sé otras personas, pero al menos yo cuando no me los hidrato normalmente o cuando los tengo muy expuestos por el clima y demás, pues se me tienden a poner oscuros, se me tienden a quitar la piel a veces es un poquito, se ven un poquito feos, entonces tiendo a exfoliarlos también y tiendo a exfoliarlos así está cuando se seca y nos vamos a lavar la cara